Ella es Gloria, su nieto Luciano de dos años, cuatro meses, padece atrofia muscular espinal 1, una extraña enfermedad que afecta las neuronas motoras de la médula espinal, privando a sus afectados de las fuerzas físicas necesarias para moverse, caminar, comer y hasta respirar. El AME 1 es la categoría más peligrosa, pues mientras antes se desarrolla, peor es la esperanza de vida. Su tratamiento tiene un costo millonario. En el caso de Luciano, cada dosis que necesita para frenar su enfermedad cuesta 80 millones de pesos. Él necesita seis en solo un año. Es por esto que se decidió realizar una campaña de donación para apoyar a la familia, con la iniciativa de donar los 7.000 pesos del confort para conseguir el dinero necesario para solo una dosis de medicamento. La verdad es que a nosotros nos apremia el tiempo, por lo tanto se pensó en hacer esta campaña donde, como dice Roberto Carlos, no se necesita un millón de amigos, sino que se necesitan un poquito más de 600 personas que donen los 7.000 pesos del confort. Y eso es donar vida, porque Luciano, si no tiene este medicamento, no comienza este tratamiento, los días están contados sobre él. Luciano no es el único caso en Chile. Hay aproximadamente 160 niños con atrofia muscular espinal. Bien lo sabe Carlos. Su hijo de 10 años padece AM3, una categoría menos grave que la de Luciano. Él tiene una esperanza de caminar hasta los 30 años con una buena terapia ocupacional. Así que igual es importante que nos apoyen, porque es nuestro hijo y queremos que pueda ser alguien más en la vida. Gracias a la gente de la Teletón, sobre todo, que lo ha apoyado bastante con todo lo que es terapia y todas esas cosas. No hemos tenido apoyo de nadie más. Ojalá la gente que le van a dar la plata del confort se ponga una mano en el corazón y los dé el apoyo que corresponde, porque son 480 millones de pesos que ni trabajando 10 veces, ni naciendo 10 veces voy a juntar, así que es imposible. Pese a los esfuerzos por dar a conocer esta grave enfermedad, no han logrado que sea cubierta por el auge o la ley Ricarte Soto, por lo que la campaña de que cada uno donen los 7.000 pesos de confort será gran alivio para Gloria y su nieto. Es un tratamiento que requiere una pronta intervención, porque los niños, mientras más jóvenes, a partir de los 2 años, más agresiva es la enfermedad. Hago un llamado a todas las personas que puedan contribuir para que los niños que hoy día están sufriendo esta gravísima enfermedad puedan tener una atención oportuna, sin perjuicio que vamos a trabajar a nivel de gobierno para conseguir los recursos para que estas 160 familias puedan solucionar esta grave dificultad. La organización Familia Atrofia Muscular en Chile hizo un llamado a que las autoridades se hagan cargo de esta costosa y grave enfermedad, que es la primera causa genética de muerte en los niños.